La grandeza de una persona y profesional va más allá del cargo y del tipo de trabajo, de sus conocimientos y de su experiencia. Para mí, ser un gran profesional va mucho más allá del cargo que una persona tenga, por muy presidente que sea, ni con su formación, aunque se haya graduado en la Universidad de Harvard con matrícula de honor, ni siquiera con sus amplios conocimientos, experiencias y éxitos. Para mí, lo que eleva a una persona, porque ojo, antes que profesional, uno es persona, a la máxima expresión son la actitud, la superación, la sencillez, la perseverancia, la ética, el respeto, el compromiso, la pasión por lo que se hace, pero sobre todo, sobre todo, la puesta en práctica de una auténtica y sincera vocación de servicio a los demás. ¡Compis! ¡Grande abrazo, te!